Para mi Ecuador del alma, vengosa mi cumbia, enciéndete las bolsas. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soda se remienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soda se remienta. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado. Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a pacetas. Y no le obedece a freno, ni lo para falsa rienda. Prepárate, negrito, que aquí te traigo mi serenata. Esta noche tengo ganas de bailar, y de ponerle a mi negro serenata. Con mis amigas, hoy les voy a presentar, para ponerle en la puerta una cumbiamba. Es el día de su santo, hoy cumple el obvio mío. Amaneciendo, amaneciendo, me perdonan los vecinos, si tu alma es delgarabía. Amaneciendo, amaneciendo, que preparen un sacocho, que maten cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo, 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 amaneciendo. Súbete mi galleto, y échame tu polvorete. Enciéndete. Las musas. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapunchinchin el gallo sube Y echa su polvorete, racatapunchinchin el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapunchinchin el gallo sube Y echa su polvorete, racatapunchinchin el se sacude Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma Cuidado con el gavilán, que se come la paloma